Al rey adora al grandioso Señor y con gratitud canta de su amor Anciano de días el gran defensor, de gloria vestido le damos dor Solo tú eres nuestro rey y solo a ti damos majestad Tu amor infinito no puedo negar, tú siempre serás y no cambiarás ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar En valles y en montes alumbra tu luz y con gran dulzura me cuida Jesús Decide su amor, su gracia cantar, vestidos de luz y de majestad Tu misericordia cuán firme, cuán fiel, creador, salvador y amigo es Él Solo tú eres nuestro rey y solo a ti damos majestad Tu amor infinito no puedo negar, tú siempre serás y no cambiarás Al rey adora al grandioso Señor y con gratitud canta de su amor Tu anciano de días el gran defensor, de gloria vestido le damos dor Tu amor, rey, 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 rey